Me dije que tal vez tenías ganas de un beso y me atiné Pensé que a lo mejor te sentía sola y me acerqué Para todas las sorpresas, dice Me dije que te faltaba un poco de amor y me atiné Y yo muy ofrecido, mi corazón te regalé Me dieron ganas de estar a tu lado Sabes que soy un mar, que eres invitado Hoy no me tuviste, hoy juro que cada día estoy un poco más enamorado Y me siento vivo cuando estoy contigo Y me ha sido un gran amor que nunca había sentido Y que lo mejor te ha pasado hasta hoy Te juro mi vida es que fue conocerte Fue conocerte, chiquitín Y avanzaron mis brazos Ahorita vamos a levantar los correos que están con ustedes Para toda esta raza, pues que ahora toda la raza que me gusta bailar Se fue un disco Ahorita vamos a levantar los correos que están con ustedes